Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Como una trampa mortal es calificada este separador al igual que los reductores que la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja ubicada a unos metros del parque Uribe. Algunos conductores no entienden que se busca con ellos. Pues no sé para qué, si es para reducir, son como reductores, me imagino que son como reductores de velocidad, pero no sé y los otros tampoco tengo ni idea. Si hay un periodo parquear, ¿para qué hicieron aquello? Yo no tengo ni idea. ¿Cómo afecta la maquinaria también? Sí, claro, porque ya viene uno, aquí se supone que dicen que tiene que haber 30, entonces aquí viene 30, viene despacio, aquí ya baja uno a más de 30, entonces no tengo idea para qué es esto, estos peroles que pusieron. Peligro, cualquiera se cae, viene y no ve y se cae. Esta ciudadana asegura que en un breve lazo ha habido en el lugar cuatro accidentes como el sufrido por este ciudadano, el que conoció la redacción de Enlaces Noticias fin de semana. Venía cruzando y vi caer a una persona, paramos y en un momentico cayeron cuatro personas, entonces creo que al colocar ese es un obstáculo prácticamente y un peligro, porque ahí quién responde, si alguien o yo me hubiera caído cuando llegué, quién responde. Es moto, es moto, mire ahí, ahorita no hace mucho, cayó uno y se va contra el andén, ¿sí? ¿Y a medida del tránsito usted ha visto alguna? No, no, el tránsito no, señor, no. ¿Cuál es su llamado entonces? El llamado acá a Barranque Bermeja, de que antes de haber colocado, se habían de haber colocado una señalización, ¿cierto? Los conductores esperan una actuación pronta de las autoridades que eviten hechos que lamentar tanto en este como en otros separadores de idénticas características ubicados en distintos lugares de la ciudad.